Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Viernes Santo Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona A Cristo, Hijo de Dios que nos redimió con su sangre preciosa Vengan, adoremoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo, Hijo de Dios Que nos redimió con su sangre preciosa Vengan, adorémoslo Higno Brazos rígidos y yertos Por dos garfios traspasados Que aquí estáis por mis pecados Para recibirme abiertos Para esperarme clavados Cuerpo llagado de amores Yo te adoro y yo te sigo Yo, Señor de los señores Quiero partir tus dolores Subiendo a la cruz contigo Quiero en la vida seguirte Y por sus caminos Irte alabando y bendiciendo Y bendecirte sufriendo Y muriendo bendecirte Que no ame la poquedad De cosas que van y vienen Que adore la austeridad De estos sentires Que tienen sabores de eternidad Que sienta una dulce herida De ansia de amor desmedida Que ame tu ciencia y tu luz Que vaya en fin por la vida Como tú estás en la cruz De sangre los pies cubiertos Llegadas de amor las manos Los ojos al mundo muertos Y los dos brazos abiertos Para todos mis hermanos Amén Salmo 50 Antífona Dios no perdonó a su propio Hijo Sino que lo entregó a la muerte Por todos nosotros Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Mira que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculcas sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios Crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre Oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor Me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor Por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán novillos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios no perdonó a su propio Hijo Sino que lo entregó a la muerte Por todos nosotros Cántico Antífona Jesucristo nos ama Y nos ha lavado de nuestros pecados Con su sangre Señor He oído tu fama Me ha impresionado tu obra En medio de los años Realízala En medio de los años Manifiéstala En el terremoto Acuérdate de la misericordia El Señor viene de Temán El Santo del Monte Farán Su resplandor eclipsa el cielo La tierra se llena de su alabanza Su brillo es como el día Su mano destella velando su poder Sales a salvar a tu pueblo A salvar a tu ungido Pisas el mar con tus caballos Revolviendo las aguas del océano Lo escuché Y temblaron mis entrañas Al oírlo se estremecieron mis labios Me entró un escalofrío por los huesos Vacilaban mis piernas al andar Tranquilo espero el día de la angustia Que sobreviene al pueblo que nos oprime Aunque la higuera no echa yemas Y las viñas no tienen fruto Aunque el olivo olvida su aceituna Y los campos no dan cosechas Aunque se acaban las ovejas del redil Y no quedan vacas en el establo Yo exultaré con el Señor Me gloriaré en Dios mi Salvador El Señor soberano es mi fuerza Él me da piernas de gacela Y me hace caminar por las alturas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesucristo nos ama Y nos ha lavado de nuestros pecados Con su sangre Salmo 147 Antífona Tu cruz adoramos Señor Y tu santa resurrección Alabamos y glorificamos Por el madero Ha venido la alegría Al mundo entero Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana Esparce la escarcha como ceniza Hace caer el hielo como migajas Y con el frío congela las aguas Envía una orden y se derriten Sopla su aliento y corren Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu cruz adoramos Señor Y tu santa resurrección Alabamos y glorificamos Por el madero Ha venido la alegría Al mundo entero Lectura breve Isaías 52 Miren Mi siervo tendrá éxito Será enaltecido Y ensalzado sobremanera Y así como muchos Se horrorizaron de él Pues tan desfigurado estaba Que ya ni parecía hombre No tenía ni aspecto humano Así también muchos pueblos Se admirarán de él Y a su vista Los reyes Enmudecerán De asombro Porque verán algo jamás Narrado Y contemplarán Algo Inaudito En lugar del responsorio breve Decimos la siguiente antífona Cristo por nosotros Se sometió Incluso a la muerte Y una muerte de cruz Cántico evangélico Antífona Fijaron encima de su cabeza Un letrero Indicando el motivo De su condenación Este es Jesús El Rey De los judíos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad y justicia En su presencia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Por la misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Fijaron encima De su cabeza Un letrero Indicando el motivo De su condenación Este es Jesús El Rey De los judíos Preces Adoremos A nuestro Redentor Que por nosotros Y por todos los hombres Quiso morir Y ser sepultado Para resucitar De entre los muertos Y supliquemosle diciendo Señor Ten piedad De nosotros Señor Señor y Maestro nuestro Que por nosotros Te sometiste Incluso a la muerte Enséñanos A someternos Siempre A la voluntad Del Padre Señor Ten piedad De nosotros Tú Que siendo nuestra vida Quisiste morir En la cruz Para destruir La muerte Y todo su poder Haz que contigo Sepamos morir También Al pecado Y resucitemos Contigo A la vida nueva Señor Ten piedad De nosotros Rey nuestro Que como un gusano Fuiste el desprecio Del pueblo Y la vergüenza De la gente Haz que tu iglesia No sea cobarde Ante la humillación Sino que como tú Proclame en toda circunstancia El honor del Padre Señor Señor Ten piedad De nosotros Salvador De todos los hombres Que diste tu vida Por los hermanos Enséñanos A amarnos Mutuamente Con un amor Semejante Al tuyo Señor Ten piedad De nosotros Tú Que al ser elevado En la cruz Atragiste Hacia ti A todos los hombres Reúne en tu reino A todos los hijos De Dios Dispersos Por el mundo Señor Ten piedad De nosotros Porque la muerte De Cristo Nos ha hecho Agradables A Dios Nos atrevemos A orar Al Padre Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Mira Señor Con bondad A tu familia Santa Por la cual Jesucristo Nuestro Salvador Aceptó El tormento De la cruz Entregándose A sus propios Enemigos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 Amén